¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque es para chicas jóvenes No, no, por eso La tela es muy linda, es un jean bordado Y este, bueno, el modelo lo que tiene de distinto es este tipo de manguita con elástico Ustedes van a graduar lo que quieren que quede el elástico apretadito Puede ser este... bueno, las pinzas están cosidas al revés de lo habitual Divirle, queda un detalle lindo Y bueno, esto queda creatividad Y el costadillo Queda el costadillo Detalladito Un tajito El tajito que da amplitud Por eso Y bueno, en tela, la libertad es infinita Colores que podemos usar de moda, el turquesa ¿Tiene que ir con ese tajo o no? Podemos obviarlo Sí, 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 sí Lo que pasa es que cuando lo usas para afuera es más linda Claro, ahí yo digo Si querías una camisita más para adentro, obvias el tajo y lo haces un poco más larga Bueno, yo estoy lista, mira, porque Laurita me prestó el jean Para que estén la camisita de ella Así que ya está Ruta me voy Y yo la voy a dejar a Laurita con ustedes para que empiecen a trabajar Bueno, esta idea Ya me dejó, mira, este molde no es mío, eh, me quedó acá Me quedó para explicar algo ¿Cómo hacíamos el tema de la manga? Quedó un detalle que no le alcanzo a verme explicar De una manga básica Vamos a hacer esta curva, ¿sí? A unos 7 u 8 centímetros de la parte de la copa Lo vamos a cortar Y para que esto tenga amplitud Porque lo que necesitamos luego para que quede así lo va a dar el elástico Vamos a cortar así hasta el borde Ahí, y eso lo vamos a abrir Y es lo que le va a dar la amplitud a la manga, ¿ven? Bueno, ustedes si lo siguen a verme esto lo tienen más que entendido, ¿sí? Más o menos unos 7 centímetros le damos la amplitud Y la manga con margen de costura va a tomar esta forma Recuerden dejar más margen hacia el costado Porque esto luego va a doblarse para tener el dobladillo Y el elástico que va a dar otra vez el embebido que le realizamos acá la amplitud, ¿sí? Va a volver a tomar esta forma, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto La parte de las pinzas tiene un secretito Cuando hacemos una pinza normal, ¿qué pasa? Nos queda el hilo del extremo del vértice de la pinza que anudamos Pero en este caso no podemos hacer dos nubitos porque quedarían a la vista, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una parte del delantero Que ya tiene incorporada la vista, que luego se va a doblar, ¿sí? Las tres pinzas en el costado Lo vamos a cerrar al revés, es decir, enfrentando el derecho Ahí, son pinzitas muy chiquitas, ¿sí? Ahí Les aconsejo coser, si ustedes no acostumbran a hilvanar porque ya están bien cancheras en esto Cosan las de los extremos y después terminen cosiendo la central Porque les va a incomodar un poco el tema de los alfileres Bueno, cuando tengan esto así cosido La van a volcar y planchar hacia abajo, como cualquier otra pinza Y le van a incorporar el costadillo, ¿sí? Hasta ahí venimos bien Dejen en la parte, si queríamos hacer el tajo de la abertura del costado Dos centímetros como margen para luego hacer el dobladillo Esto nos va a quedar así, miren Retiramos Y esto es lo que les quería explicar Ese hilo que nos va a quedar en el extremo de la pinza Lo vamos a enhebrar Y lo vamos a pasar hacia el lado del revés Ahí Lo pasamos Y los nuditos lo vamos a realizar por el otro lado Entonces ahí queda bien prolijo Por el lado del derecho No hay ningún nudito ni ninguna traba que haga desprolija estas pinzas El margen de costura lo vamos a llevar hacia el lado del costado Y lo podemos sulfilar directamente ambos márgenes juntos ¿Sí? Para hacerlo más simple y va a quedar mejor armado Ya tenemos el delantero casi terminado Lo que nos quedaría es hacer la parte de las vistas La vista Bueno, ya hemos hablado bastante de este tema Pero esto es una camisita muy sencillita Así que directamente volcamos el margen de la vista Hacia el lado del revés Y le pasamos un pespunte Porque en este caso la vista no es la protagonista de esta camisa Ahí vamos La parte de la espalda Esto lo vamos a planchar bien Esta tela tiene como un poquito de rebote ¿Sí? Es una tela mecánica se llama La encontramos en varios colores Así que se presta para este modelo cualquier tipo de tela Lo que vamos a hacer con la espalda Es simplemente cerrar las pinzas Tenía dos pinzas En la parte de la espalda Que hacía el entalle Que eso lo vamos a graduar No les conviene hacer una pinza muy amplia Porque ¿Qué pasa? Si ajustamos mucho acá La camisa va a tomar vuelo acá Además que es una camisita corta ¿Sí? Entonces una pinza angosta De un centímetro y medio Y lo que tiene es dos extremos Esto es una pinza que la vamos a hacer común Lo que sí van a tener en cuenta Que a las que les cuesta empezar bien finito El vértice de la pinza Lo que van a hacer es Pueden empezar desde la parte más ancha Hacia un extremo Y luego repiten lo mismo hacia el otro lado Y si no empiezan Empiezan bien bien finito Continúan el recorrido Y terminan bien bien también finito Hacen los nuditos correspondientes Para que no se desarme Y listo Lo más importante Recuerde siempre Es terminar de esa manera la pinza Para que no haga defecto en los extremos Y lo planchamos también Hacia el costado Una vez que tenemos la espalda La unimos a la delantera Enfrentando los derechos Por los hombros Y por el costado Bien Vamos a pasar a este paso Que lo tenemos más avanzado Miren La parte del tajo Lo que vamos a hacer es Primero una vez que tenemos la vista ya Pespunteada Realizamos un pequeño dobladillito De un centímetro Y luego ese margen de costura Que habíamos dejado Para hacer esta abertura Lo llevamos hacia el lado del revés Y vamos a pasar un pespunte Para que quede bien a la vista Es una camisa canchera Así que no hace falta Que esto Este tomado con puntadas escondidas Ni mucho menos Así que podemos terminar En pico Esta abertura Y así También hace un lindo detalle Por el lado del derecho de la camisa Y la manga Un detalle que vamos a hacer Y tener en cuenta Yo marqué De donde a donde va a comenzar Y terminar el elástico El elástico De 10 centímetros De 1 centímetro de ancho Y miren lo que vamos a hacer Vamos a colocarlo En este extremo Y ustedes van a colocar La máquina En un zig zag Para que esto resulte Más simple Y van a ir tirando Del elástico Y van a ir cosiendo Con un zig zag Bien al borde De la manga Miren Ven Ahí tengo ya Cosido bien El elástico Entonces Luego envuelvo Esto ahí Ahí Realizo como un doble doblez Y comienzo Desde el extremo Si ustedes observan Queda bien finito Casi comienza en cero Y acá lo mismo Comenzamos a estirar El elástico Pasando un pespunte En el otro extremo Bueno acá me cuesta Pero miren como les va a quedar Ven Del lado del revés El elástico Del lado del derecho Todo el detalle del frunce ¿Cómo lo vamos a colocar? ¡Ay! Pero Dios mío ¡Cuántos! ¡Cuántos pasos! ¡Ah! Con Begoña, Petuña Y uña de gato ¡Dios mío! ¡No! Voy a elegir Una planta más linda Bueno Les cuento cómo termina con esto Y Camelia Begoña, Petuña y Camelia Vamos a colocarle la manga Y esta parte vamos a terminar ¿Eh? Esta parte que queda así como desprolija Todo al igual que el cuello Con una cinta alvies Y acá la tenemos Una propuesta muy nueva realmente Sí, linda Y fácil de hacer en una tarda Bueno, señora Espero que les haya gustado la propuesta de hoy Pareció bárbara Ya seré vestida con los chicos Genial Y algo para las jovencitas Que aparte siempre a las madres les dicen que les gusta Pero aparte lo pueden hacer ellas mismas Porque es muy fácil Claro, claro, claro Así que vamos a meterse, chicas Que lo pueden hacer ustedes también Nos despedimos hasta mañana Chao Las cosas de la vida Hay que aprender a disfrutar Porque todos los días hay mucho paño por cortar Por eso tómalo con calma, nena Lo vas a...